Infórmate, Mijin ¿Qué más, Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video De Rommel Rack y el Viamaghi, mi pequeño Sí, se preguntaron por qué estamos con el papi Espera, con el enlace Sí, papi, dígale que le vayan a seguir Aquí les dejo el enlace Diga chao, papi Diga chao Chao Aquí está el papi con su nueva adquisición ¡Sí! Cuidado con su nuevo Ferrari Es media noche Y no me quiero dormir, Gil A dormir Hoy presentamos mis primeras gateadas Diga, acá es el objetivo, papi ¡Sí! Pero lo cruza Papi, ya diga buenos días ¿Qué? Yo tengo que ir a donde el doctor Para que me revisen cómo voy con la recuperación Salúdale, salúdale a tu nuevo amigo Él se fue por allá ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Estamos matriculando al carro Difícil, pero sí se pudo ¡Ya! Nada no vale, dice que tienes que pagar la multa Rommel Rapp Después de varios días de haber estado muy ausente en sus redes sociales Quería aprovechar para anunciar que ya hay nuevo contenido en sus redes sociales Y lo que estaban esperando todos era ver contenido en el resto de páginas de la familia Rapp Así que pilas Ya están todos en estreno y algunos ya se estrenaron Así que pilas no se lo pueden perder Porque todos están chéveres, lindos, bonitos y hermosos Y nada más, nos vemos ¡Adiós! Ya que también estaba junto a su hijo Ambos querían dar una noticia a los seguidores del pequeño Gohan Le quitaron la cuenta pero ya decidieron crearle otra Ahora sí espera que haya más de 50 mil seguidores que quieran ver las nuevas aventuras de Alejandrito Eh, ahorita le creamos otra Eh, vayan a seguirle, acá les dejo el enlace Sí, papi, dígale que le vayan a seguirle Teníamos ya casi 30 mil seguidores ¡Pueden creerlo! ¡30 mil, papi! ¡30 mil! Hasta Gohan se está adaptando y congeniándose con las cámaras Cada vez se desenvuelve y está muy feliz con sus aventuras Sus padres seguirán subiendo nuevo contenido Sí, nada más que decir, nosotros nos despedimos Diga chao, papi Diga chao Chao Es medianoche y no me quiero dormir, Dile Estoy más activado que nunca, Dile Desde la creación de sus cuentas en redes sociales Rommel ha tratado de grabarle a su hijo en cada momento más importante que él lo considere Estos son los primeros videos en donde muestran Que su pequeño Gohan es muy feliz a pesar de que no deje dormir a sus padres Ya venga tú, quédate aquí Vamos a vivir a mis amigas Ay, amigas Como padres se sienten orgullosos y desde muy pequeño disfrutan de la bella etapa que están viviendo Demuestran que son una familia pequeña pero llena de amor y bendición Un seguidor le hizo un bonito regalo para Gohan ya que le dieron su primer carrito Para estrenarlo su padre le estuvo enseñando a conducirlo También quisieron grabarlo para tener otro recuerdo más de su Alejandrito Maneja, maneja, ven para acá Acá, 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 así Ya, ven Cuidado con su nuevo Ferrari Realmente cuando él ve a grabar junto a su hijo se ven muy adorables Ahí viene tu papá, ahí viene tu papá, disimula, disimula Ok, ok, sí, sí mami, ¿qué hago? ¿qué disimula? ¿Qué vas a hacer hoy papi? Hoy presentamos mis primeras gateadas El tiempo ha pasado muy rápido desde el nacimiento de Gohan ahora ya tiene 7 meses Sus padres le han estado enseñando a gatear Trataron de ponerle un objetivo para que logre llegar a alcanzarlo Ya, ahí está maceta Eso, 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 muy bien, sí Lo logró señor ¿Lo logré? Después de su intervención quirúrgica en el labio De Gohan llegó el día en que debía asistir a una nueva cita con su doctor Por la carita que puso su hijo se nota que no le gusta estar en el hospital con los doctores y enfermeras a su alrededor ¿Ya? ¿Ya despertó? Hoy tengo que ir donde el doctor, diga Hoy tengo que ir donde el doctor para que me revisen cómo voy en la recuperación, diga ¡Ay, ay, Diosito! Desde que le quitaron los puntos su cirugía ha tenido mucho éxito Cada vez hay una gran mejora ¿Y ustedes qué opinan de cómo le está quedando la cicatrización de su labio? Miren, como pueden ver, ¿cómo está quedando el labio? ¡Ay, cómo está quedando el labio! ¡Está quedando bonito, diga papi! ¡Sí! Ya, vámonos Tenemos que cambiarnos, tenemos que ponernos guapos, preciosos ¡Sí! No solo sus padres lo quieren y lo entretienen con sus canciones infantiles Hasta el productor de Rome le ha cuidado varias veces y miren su sonrisa de felicidad Tiene cola, tiene gacho, tiene cola ¡Eso! ¡Sí! ¡Vaca, lola, vaca, lola, vaca! El pequeño Gohan ya subió un nuevo video de sus aventuras Esta vez le consiguieron un amigo, un compañero de juegos Un pequeño gatito le llena de emoción a Alejandrito Cada vez está más activo y como todo niño En que sí le gusta experimentar con algo que le parece nuevo Y en vez de tener un nuevo juguete El gatito se puso muy juguetón con el bebé ¡Uy! ¡Uy! Y a ustedes que les parecen las aventuras del pequeño Gohan Realmente es un niño que se hizo querer por los seguidores de la familia Rap A nivel de las redes sociales todos le desean lo mejor al bebé y su familia En un nuevo día, Rommel Rap se manifestaba en redes sociales Mencionando que estaba matriculando su vehículo Se sentía muy acabado ya que al parecer llevaba todo el día en el centro de revisión Y solo esperaba a ver qué respuesta le trae su madre Estamos matriculando el carro Difícil pero sí se pudo ¡Sí se logró! Ahorita este mi mamá está haciendo la digitación o algo así O sea que ya nos entré Que ya conste que está matriculado Y nos vamos a la casa Tomel estaba asombrado porque le revisaron hasta el último detalle Incluso cree que le revisaron si es que tenía moza Después de esperar tanto ya salió su madre Y pensó que le traía buenas noticias Último hasta si tengo moza creo que se revisaron Diosito Pero bueno, se pasó, se logró Y se logró Ya viene con todos los papeles, con todos los documentos Después de tantas horas de esperar no sirvió de nada Su madre le dio una noticia que realmente no se esperaba Ya Ya no vale, dice que tienes que pagar la multa Baby, les quiero comentar que ya hay un nuevo video En la cual este caballerito hermoso, precioso, bello Es el que me acompañó en el video ¿No es cierto mi amor? Dígale mi amor, dígale Vayan a ver el video donde mi mami me dio de comer Dígale, dígale ¿Sí, sí? Dígale, dígale Así que corran a ver el video Aquí les voy a estar dejando el link para que vayan a verlo Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like ¿Sí?